El Consejo de la Junta de Gobierno Vais a ver ahora un avance de lo que pretende ser este centro de estudios. La Junta de Gobierno, a finales del año 2008, creó un centro de estudios orientado a la formación continua y que gira en torno de unos principios básicos. A. La formación debe estar dirigida a y organizada por abogados. B. El funcionamiento del centro debe estar abierto a las propuestas de todos los compañeros y compañeras. C. Las actividades que se realicen deben ponerse al alcance de la totalidad del censo colegial y a disposición de la ciudadanía. B. Todo ello por estimar que la formación es imprescindible en el ámbito profesional y, muy importante, que pueda también estar dirigida al conjunto de la sociedad, bien en espacios colegiales o haciendo uso de foros públicos y privados ajenos al marco exclusivamente colegial. B. Difusión de la formación. B. La primera iniciativa consistió en la programación con carácter semanal de lo que ya se conoce como las conferencias de los jueves, que al poco se empezaron a grabar para facilitar su visionado a los compañeros que no pudiesen asistir a la sede colegial en Oviedo. B. Hoy contamos con más de 200 conferencias incluidas en la página web del Centro de Estudios y, en ocasiones, se retransmiten online. B. Asimismo, en respuesta a la iniciativa de los compañeros y compañeras, se organizan conferencias de manera permanente y descentralizada en la sede de juzgados de Avilés. B. Alto índice de respuesta. B. Además, el Centro ha programado también jornadas, cursos y congresos sobre materias concretas, con iniciativa propia o bien dando respuesta a sugerencias de otros entes, lo que ha sido muy importante cuando viene de los propios colegiados, dada su asistencia masiva e implicación en estos casos. B. Una de las finalidades del Centro ha sido la organización de los cursos obligatorios para la incorporación al turno de oficio civil, penal, contencioso, administrativo, laboral, violencia de género, extranjería y menores. B. Estos cursos han sido configurados de manera que, al mismo tiempo, permitan una formación permanente y de reciclaje, por lo que la asistencia de compañeros y compañeras veteranos se ha convertido en algo habitual. B. Acuerdo con terceros. B. El colegio ha suscrito acuerdos con administraciones públicas e instituciones privadas, lo que ha permitido expandir las actividades del centro, como ha ocurrido con el Ayuntamiento de Oviedo, capital del Principado, que contribuye económicamente y cede instalaciones municipales emblemáticas, como es el caso del Palacio de Congresos Príncipe de Asturias o el del Auditorio, para la organización de estas actividades. ¿A cambio de qué? De acceder gratuitamente los integrantes de la plantilla municipal a esas charlas y jornadas. También, con el diario de mayor tirada de Asturias y uno de los más importantes del país en número de lectores, la Nueva España, es habitual la colaboración. Y en su club de prensa, el centro de estudios ha organizado, con un enfoque jurídico, ciclos de conferencias dirigidos a la ciudadanía sobre materias de interés general, tales como la justicia gratuita, problemas relacionados con menores, tercera edad, utilización de las redes sociales, consecuencias del Brexit, productos bancarios y otros, que han permitido un acercamiento y un mejor conocimiento de nuestra organización colegial y, sobre todo, de la importancia de contar con asesoramiento profesional cualificado. En esta línea se programan también, de manera habitual, actividades formativas en colaboración con organizaciones empresariales, cámara de comercio, industria y navegación de Oviedo y profesionales, colegios de arquitectos, economistas, médicos y otros. ¿Coste económico? ¿Cuál es el coste económico? La proyección pública no tiene coste económico y permite captar patrocinadores. La trayectoria del centro de estudios, aproximadamente 2.200 horas formativas desde su inicio, y su proyección colegial y social han hecho posible la firma de acuerdos de patrocinio con entidades privadas, cuyas aportaciones contribuyen al sostenimiento económico de la actividad formativa. El centro, y esto también es muy interesante, ha inscrito en el registro estatal de entidades formativas para ofrecer a los colegiados con personal por cuenta ajena y a otras entidades interesadas el acceso a las bonificaciones gestionadas por la Fundación Estatal para la Formación del Empleo. Esto permitirá que los conocimientos jurídicos, económicos, administrativos y de gestión adquiridos por el centro se pongan al servicio de terceros a coste cero vía seguros sociales. A nuestro juicio, la innovación y las ventajas, la perspectiva pública de la formación y la colaboración con entidades también públicas o privadas, facilita, sin duda, el mejor conocimiento de nuestra profesión. Termino con dos señas. La primera, el impacto. La presencia de nuestro colegio en medios de comunicación habitual es evidente. Las actividades formativas tienen una repercusión social y la participación de los ciudadanos ajenos a nuestro colectivo enriquece los debates de los que yo estoy hablando. Y, finalmente, resultados, está claro. Una formación continua, de calidad, como herramienta imprescindible para un ejercicio profesional adecuado y una proyección pública del colegio de nuestra profesión y de la bondad de nuestros servicios. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.